Gracias por acompañarme en la parte 3 del brazalete corazones. En este caso la haré con piedras número 3 de diferentes colores. Pero si tú quieres la puedes hacer de dos colores. Por ejemplo, rojo con blanco que se ve muy linda también. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.